Hola chicos y chicas, hoy voy a mirar la nueva colección de Zara, así es que vamos a entrar. Nada más entrar y ver este vestido me ha encantado. Miren, vale 30. No está mal para saber que va para 30 porque todos son clarísimos. Y luego esto, y aquí. Vale, 30 también. Y mirad, esta camisa vestido tipo así crochet. Madre mía, me encanta. A ver cuánto vale. 40. Y lo que más, mirad, lo que más me ha gustado es este kimono. Me encanta. Que el kimono vale. A ver. El kimono vale 80 y luego tiene el pantalón. Mirad el pantalón, que chulo también. Y el pantalón vale 40. Y el mismo que este, está en este color. Y luego está esta camisa de crochet también, que vale 40. Y este vestido también, lo que pasa es que es demasiado cortito. A ver. Vale 40. Y mirad este vestido. Papísimo. 60. Esta camisa así, también me ha gustado. 30. La verdad, la ropa es chulísima, eh. Me encanta. Y ahora el viste también. Vale 30. No, perdón. Lo que vale 30 es la camisa. Que veis que hay lo mismo en camisa. A ver cuánto vale el vestido, porque me extrañaba que valga 50. Que valga el vestido 30. También está este. Por 30. Me ha gustado este colorido, la verdad. Lleva muchos colores, pero lo puedes combinar con bastantes cosas. Digo, los zapatos y bolso, vale 40. Y luego me ha gustado esta camisa que es como tipo americana. Vale 30 euros. Y. Aquí hay más cosas. Mira esta camisa de lino. 23. Y aquí hay más cosas. Ay, mira, trae yo cosas de militar. Esta camisa vale 40, es un poco carita. Y este mono. 40. Mira, estas sandalias las han rebajado. Valían 40 euros. Se las han puesto a 26. Apagó de 40. A ver. Y aquí va a quedaros por 26. He venido a esta zona que es más colorida. Mirad, estos monos así. Vale 30. Luego está este vestido. Vale 26. El vestido queda así. Ah no, este es otro estilo. Ay, es este. Este vale 40. Pero mirad aquí. Me ha gustado este muchísimo. Es un mono. Vale 25. No está mal. Es así. Que ahora sí lleva un montón así cuadraditos. Este vestido por 30. Y este también la verdad que es que como si va aquí me va a llevar toda la tienda. Este vale 30. Y este color cuando vayas a la playa este es un poquitín más morena. Madre. Me encanta. Vale 30. Y aquí está este vestido. Que vale 30. Y me ha gustado este top. Vale 3. Y aquí vestidos blancos así como de lino. 40. Este también vale 40. Este es muy chulo. Mirad este pantalón. Me encanta. Vale 30. Y estos tops. Este vale 10. Ese también. Este vale también 10. Mirad este que chulo. A ver dónde lo encuentro. Y este vestido. Ahí este vestido. 25. Chulísimo también. Ay este conjunto me flipa. Mirad el pantalón es 23. Y así el crop top 16. Y este de... Ah mirad. El top del maniquí. 18 que lleva así vuelos. Y este también. Y este es mono de pantalón corto. Ya no me salen las palabras. Con lo que me gusta todo que hay aquí. 26. Y estos vestidos también. 26. Y este. Me gusta más este. Este es más entalladito. Y luego estas que se llevan todos los años así. Vale 18. Hay en este asilo así como pitufo. En amarillo. En beige y en negro. Estas camisas ahora que se llevan un montón. Con un montón de colores. Esta vale 23. Y luego hay estos colores. Esas camisetas me gustan. Los pantalones. Estos son como los que graben en el fold. Estos van en 20. Siguen valiendo lo mismo. Que hay en estos dos colores. Yo tengo en ese. Y tengo un azul más oscuro que aquí no está. Y aquí están las camisetas. Que valen 6. Esta me gusta. Y este vestido que vale 26. Ahí está el Fabio y en blanco. Saqueta laquera por 30. Mira las camisetas así cortitas. Esta me encanta. 13 con los volantitos. Y este crop top también me gusta. Se están llevando los volantitos un montón. 16. Y mira ese vestido así de flores. 20. Y mirad este kimono. Por 60. Mirad las mangas. Y los colores chulísimos. Está el pantalón. Que es así también anchito. Por 40. Y luego está este otro kimono. Que vale 50. Y en esta sección han puesto todo rojo, blanco, negro y verde. Mirad estas camisas que se llevan ahora como crop top. 23. Este tirante es chulísimo. 8. Y los pantalones estos se están llevando ahora un montón. 23. Mirad este vestido. 26. Estas americanas así cortitas. Esta vale 30. Me gusta ese vestido de maniquí. Vale 26. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.